Presentamos un año más la colaboración y el apoyo de la Diputación con el Ateneo de Málaga, con estas actividades conjuntas, que son una maravilla y las vamos a hacer a lo largo de este año. ¿Y tú, Álvaro? Es súper, ¿no? Sí, es que es un mes de maravilla. Hombre, hablar del Ateneo y hablar de los proyectos que tiene, y hablar, por ejemplo, del ciclo en torno a la mujer, que la verdad es que en ese sentido lo hacéis como nadie. Hablar de la Málaga y el mar, también muy importante. Y, bueno, yo quiero destacar que son todos proyectos importantes, pero uno sobre todo, porque tengo aquí a mi derecha a dos pedazos de artistas, que tienen un proyecto en común, un proyecto en común del cual nos van a hablar y, sobre todo, nos van a editar cuando llegue el momento. Yo quiero decir que lo apunté yo, ¿eh? ¡Páula, coronas! ¡Al Javi y Ojalá! Bueno, este es uno de los conciertos más esperados del año, entre otras cosas, pues porque se iba a hacer el año pasado, pero nos vino una pandemia mundial por medio. Pero ni la pandemia puede con nosotros. No, no podía. Y con esta unión de dos disciplinas, la música clásica y española, y la música española, pero rock and roll o pop. Vamos a hacer una fusión preciosa. Esto va a ser una sintonía de escándalo. El público malagueño va a disfrutar de lo lindo, igual que nosotros, espero. Y estaremos el 22 de mayo en el Ganevil, con la música, la sintonía, la amistad, la coordinación entre lo clásico y lo pop. Esto es un éxito, ya seguro. ¡Vaís a primar! Y esta tarde tenemos ya la primera sesión del ciclo Málaga y la Mar, que aquí tenemos a su organizador. Gracias, Victoria. Felipe Fox. Efectivamente, comenzamos esta tarde el primer acto de la tercera edición del ciclo Málaga y la Mar, con el apoyo de la Diputación Provincial. Y la novedad es que tenemos pensado que todos los actos del año, en principio siete, van a ser transmitidos en directo desde este salón de actos a través de la página web del Ateneo, con la posibilidad evidente de la participación en el coloquio final. Estamos realmente satisfechos de poder seguir ofreciendo desde el Ateneo esas inquietudes sobre la relación de Málaga con la Mar. Espero que haya la misma aceptación que ha habido hasta el momento. En el momento que sea posible la apertura del salón para que venga el público, no cabe duda que podremos contar con la misma asistencia, con la misma excelente asistencia que hemos tenido en nuestra hora. Muchas gracias. Pues bueno, un año más y este es el cuarto ciclo de mujeres malagueñas en la historia. Contento y satisfecho por esta colaboración con la Diputación de Málaga. Y este año pues vamos a contar con cuatro mujeres relevantes y con alguna agradable sorpresa. Vamos a tener una de las pioneras en el fútbol, Anita Carmona Ruiz. También a la pintora y pintora Nath Mariceta Estrada, que será acompañada de una pequeña exposición también, que será el colofón del ciclo. Y a su vez pues tendremos a la escritora y jurista Mercedes Formica y a un descubrimiento para nosotros, para una mujer con mucha valía, en la historia de este Ateneo, que es Elena Villamana Peco. Así que os esperamos. Muchísimas gracias a Diputación, a Víctor González, por su apoyo permanente en estos ciclos y en estas actividades que están resultando muy jugosas. A la Ateneo. Ateneo.